¿Cómo tomas noticia del homicidio de algo? A través de el agente Mario Maidana, quien acude a mi domicilio, no recuerdo el horario, pero si era de madrugada, y bueno, me informa acerca de un suceso. ¿Salió de su domicilio y se dirigió hacia dónde? Salí de mi domicilio, fui a la comisaría, me ilustré medianamente de lo que había ocurrido, hablé con el oficial Guerrero, quien, bueno, visiblemente choqueado, narra lo que había sucedido. Usted dice que Guerrero le cuenta más o menos lo que ocurrió. Sí. ¿Le dijo que había demorado a alguien? Sí, sí, me dijo que, bueno, que habían tenido un incidente en el campo, cuando habían identificado una camioneta, que le habían disparado a algo, que estaba muy grave, que estaba en el hospital, y que, bueno, se había, no recuerdo las palabras textuales, pero sí como que el conductor de la camioneta en la que iban quienes le disparan a algo, lo había traído y estaba en la comisionera. ¿En ese momento supo el nombre de quién estaba detenido? Sí, 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 sí. ¿Quién era? Juan Manuel Fernández. Perfecto. ¿Cruzó alguna palabra usted como Fernández? Sí, 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 sí. Cuando voy a verlo, a verificar, a interiorizarme un poquito por su condición física, sobre todo, porque estos hechos sabemos que a veces tienen algunas cuestiones medias delicadas. Además, hablamos en mi oficina, donde puntualmente le pregunté por quienes se habían fugado del lugar. A esto Juan Marcos responde que eran los mochileros, que los había levantado en San Martín, y que él iba para Lumine. Cuando le pregunté acerca de las identidades y demás, el único que mencionó fue que uno de los que iban en la camioneta, y a raíz de las charlas que tenían entre ellos, surgía que uno era Juan Carlos, y el otro nombre, creo que era Roberto, no estoy seguro. ¿Recuerda específicamente el procedimiento de la requisa de las mochilas, cuando se hizo, se revisaron las mochilas? Sí, sí, yo recuerdo. ¿Eso fue hecho en presencia, como dijo usted, del juez, de la secretaria, del prosecretario, del doctor Rubio y mío? No, en el momento el doctor Concentino autorizó a la apertura de las mochilas y la requisa de la camioneta, siempre valorando, digamos, la función de la gente criminalística. Es así que se optó por rastros primero, que era lo que se podía perder, y después el resto del camioneta lo hicimos en el galopón del... a cada vuelta. Con respecto de las mochilas, no, el juez ya no estaba presente y sí estaba el... Creo que estaba el doctor Rubio y me parece que está usted también. En algún momento, Juan Marcos Fernández, sea en esa oportunidad o en alguna otra oportunidad, ¿le dijo a usted si él había sido amenazado por personal policial? No, en ningún momento. ¿Alguna vez, en forma directa, usted o alguno de sus subordinados recibió algún tipo de colaboración por parte de Juan Marcos Fernández o de Analia Godoy? Por ejemplo, acercándoles información, acercándoles datos a ustedes, policías, a los fines de colaborar con la investigación. No, puntualmente en el caso mío no, por el hecho que fueron pocas horas las que tuvimos el expediente en la comisaría. Usted no, pero ¿usted sabe si algún otro policía recibió colaboración? Sí, por los medios... No, colaboración de ellos dos. No, no me conté. Bien. ¿Qué elementos requiere la policía o les son útiles a la autoridad policial para dar con la gente? Es decir, vestimenta, si es canoso o si no es canoso, autos... ¿Qué es lo que le facilita el encontrar a una persona, concretamente en un paraje como el de PIN, el de Derecho? Hay distintas etapas, pero todo es importante. Uno en estos casos no descarta nada. Desde el primer momento, obviamente que es importante conocer una descripción física, morfológica, una descripción de la vestimenta. También es muy importante conocer sus relaciones, de dónde venían, efectos de poder llegar a cortar o cortar algún tipo de ayuda que pueden llegar a recibir. Inicialmente son las que yo les decía, el vehículo, que el vehículo en este caso particular había quedado en el lugar. Y bueno, después toda la información que se puede aportar respecto a los prófugos, obviamente es analizada y posteriormente se descarta o se trabaja. El rostro de una persona es importante. Es importante, por supuesto. El domicilio de una persona es importante, o el paraje. Es importante, el lugar, el colegio al que va la hija de un prófugo es importante. Es importante. El nombre de la hija es importante. Es importante. El nombre o apodo de la pareja o esposa de un prófugo es importante. Es importante. Cuanto antes, mejor. Claro. El nombre o apodo de la pareja o esposa de un prófugo es importante.